En Santiago de María, también en esos dos años y medio que estuvo, creó un semanario, es decir, un periódico que se llamó El Apóstol. El Apóstol era como un folleto que salía cada semana, se distribuía en las parroquias. Porque allí venían las lecturas, comentarios a los documentos del Papa. Él lo hacía, ¿sí? Él lo creó y al principio él lo hacía. También era otra manera, ¿verdad?, de que su mensaje llegara a los que lo leían. Y se vendía a 10 centavos. Y nosotros los acónitos, el grupo de acónitos, fuimos los primeros que nos dijeron, vayan, vayan a venderlo, entonces. Sí, recuerdo ese detalle también. Un pastor con olor a oveja, como dice el Papa Francisco, esa frase. Es decir que la figura del obispo es la figura del pastor, de una diosa. Pero al pasar los siglos, esa figura se fue volviendo como un poco más alejada del pueblo. Y él viene y como que lo recupera. La homilía dominical de Monseñor Romero era como una cadena nacional, ¿verdad?, que todo el mundo la escuchaba. Y aunque varias veces le pusieron bombas a la antena de la radio, ya sea X, pero la transmitían por otros medios, ¿verdad? Incluso una vez, hasta una emisora de Costa Rica la transmitió vía teléfono para que no se perdiera la homilía de Monseñor Romero cada domingo. Podríamos a nivel nacional, si se sentía ese ambiente del pueblo, escuchaba a Monseñor Romero. Pero había sectores que no estaban contentos con eso y se sentía la confrontación del pueblo, pueblo, que lo conoció. Nunca se le hubiera ocurrido decir que Monseñor es comunista, porque incluso su predicación no era política. Él siempre predicaba de la palabra de Dios, iluminando la realidad que estaba aconteciendo. Entonces, nunca se le escuchó, digamos, algo explícito de decir una doctrina política, ¿verdad?, o algo que se pudiera interpretar así. Por lo tanto, me atrevo a decir eso, ¿verdad?, que la gente que lo conocimos en Santiago de María, que lo escuchamos, nunca se nos hubiera podido cruzar Monseñor es comunista. Yo creo que eso viene ya cuando él, en San Salvador, era la voz que hablaba sobre la situación del pueblo, ¿no? Esa violencia que había, es decir, que había atentado, tanto de parte de los grupos subversivos, como también de los escuadrones de la muerte, había secuestros, había desaparecidos. Pero, ¿quién lo decía? Lo decía él, ¿verdad? Entonces, por eso es que todo el mundo estaba pendiente. Y para darse cuenta de lo que estaba pasando, había que oír la humilidad de Monseñor. Entonces, claro, digamos, la parte que no le convenía que eso se ventilara, así como él lo hacía, eran los que lo empezaron a acusar de esto, de ser comunista. La izquierda también lo criticó a él. Por ejemplo, en su análisis de la realidad, incluían a la iglesia dentro de los poderes, digamos, o del estamento, digamos, de poder tradicional, que siempre había estado al lado de los poderosos. Entonces, y cuando Monseñor no decía o no hacía lo que tal vez a ellos les hubiera gustado que dijera, pues también lo criticaban de ser, como es esta palabra, de ser retrógrado, de ser reaccionario, estas palabras así. Pero, digamos, la otra parte, tal vez lo que no les gustó es que no condenara abiertamente el derecho a organizarse que tenían los obreros, los estudiantes, o estos grupos que exigían mayor justicia social. Incluso, una de las cartas pastorales se llama así, la iglesia y las organizaciones populares, donde trata él de explicar la doctrina social de la iglesia sobre ese tema en particular. Gracias. 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 Gracias.